Bounce Ando buscando una vara como se me quebró la vara Bueno, vamos a ir a buscar una vara ¿Está bonita esa? Si Ahí estamos, ya tenemos la nueva vara Le vamos a volar algo Vamos a volar esto Ahí está Miren, voy a la otra vara Bueno, la anterior se me quebró Y a esta le volé Si viene un carro Al menos al dueño Bueno, ya tenemos, miren la vara Ahí vamos a ir a Permango Ya tenemos yuca Ya fuimos a comprar yuca Venga, compáñenme y les voy a mostrar Algo cansado Se me quebró la vara Va, va a tocar buscar otra Se me quebró la vara Y esta no alcanzará Está muy bajita Y pesa Y pesa Ay, no hay que Ay, no hay otra vara esta Con esta vamos a ir al mango Bueno, aquí está la yuca Bueno, aquí está la yuca Aquí está la yuca Espere que va a pasar un carro Y les voy a mostrar la yuca Y les voy a mostrar la yuca Permítanme ¡No! ¡No! ¡No hay ahí! Bueno, me pasó un carro No te dije que iba a pasar un carro Yo soy sabio Bueno, les voy a mostrar la yuca Esta le sonó ciego Esta le sonó ciego Miren, ahí sí Miren ahí Miren Miren ahí Yuquita Para ser nueva Eh Ni uña Es de la rosadita Buena yuca Siempre que van a comprar yuca Compren la rosadita La blanca es la más dura La vamos a empaquetar para llevarla Bueno, hay que hacerle nubito Se lo rompí Esta pita No la traje a la casa Es que me la llevo botada Bueno, la vamos a poner en el carro Este es el carro Un carro está arruinado El otro, ¿no? No, para acá la botella Ya está Miren Cuando les arruine el carro Hagan esto, miren Nosotros somos inteligentes inteligentes Miren Le hemos puesto esto Porque cuando Aquel me va jalando a mí Porque miren Se me arruinó 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 Y esto no tiene patas Y esto no tiene patas Se me arruinó 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 La fui a dejar Y me vine a pie A buscar mango Pero de mango Creo que no voy allá Bueno, miren Pasadizo secreto Es muy secreto No le digan a nadie Que vamos por una vereda Ya vamos a llegar Donde hay manguitos Estamos pasando Camino La caravana No, mentira A buscar mango Vamos Miren que bonito La naturaleza Otro pasadizo secreto Es muy secreto No le digan a nadie Aquí está bueno Para venir a hacer una película Está feo ir caminando Aquí Ya vamos a ver Ya vamos llegando Donde hay Palitos de mango Acá hay un palo Bueno Vamos a caminar bastante Cuando ya esté Cerca De los De los manguitos Vamos a continuar Llegué Donde hay mango Voy a pelear Miren la vara Se me quebró la otra Pero esta no Vamos a ver No, calla Mango No, no De hoja Ellos Peque manguero Vamos a ver Ahí estamos Ya estoy el primero Si nunca peas este mango así Vamos a ver Primero se le quita la leche Luego se le quita la leche Luego se limpia Al estilo Zapadoreño Luego se pela Miren que rico Me volaba el dedo Vamos a probarlo Está bueno Está bien tierno Está bien tierno Está rico Bueno Ya vieron el palito mango Ya vieron que Voy a pelear mango Ya vieron que apie uno Bueno No olviden Uy el cuerpo No olviden Suscribirse Darle like Y compartir este video Y si ustedes Quieren Un video De algo Solo déjenme un comentario De que quieren el video Y yo se los hago Ok Bendiciones Cuídense Dale Lita Esto fue un temblor Pero peamos mango Y por fin cayó uno Dale No cayero Bien Bien Ya